Bueno señores, ya es tarde, hemos cogido bastantes truchas, la verdad es esa, casi todas del mismo tamaño, cosa que es extraña, y con esta truchita que os enseño, creo que voy a acabar. Se está poniendo ya la cosa muy chunguilla y supongo que esta será la última trucha que pesque, a ver si no es cierto y cojo una gordita, pero me extraña. Bueno, el día ha sido pleno de pardones, allí tenemos en la otra orilla al tío Juan pescando, también ha cogido sus buenas truchitas, y con esto casi casi nos despedimos de este precioso coto de Zapardiel en el río Tormes.